Es de resaltar la extraordinaria labor que han venido realizando los organismos de socorro y las fuerzas militares en los incendios forestales que han azotado a la ciudad de Barranca Bermeja en los últimos días. Los valientes hombres y mujeres del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, la Defensa Civil y los uniformados del Ejército Nacional han trabajado sin descanso, arriesgando sus vidas para combatir las voraces llamas que han consumido cientos de hectáreas de bosque en los corregimientos del Llanito y el Limonar. Estos héroes anónimos han luchado contra el fuego, el calor sofocante y el humo asfixiante para proteger nuestros preciados recursos naturales y las especies de flora y fauna que habitan en estas zonas. Sus esfuerzos han sido titánicos, trabajando día y noche sin importar el cansancio ni las adversidades, con el único objetivo de sofocar estos devastadores incendios. Profundo agradecimiento y admiración a todos los hombres y mujeres que integran estas instituciones. Su valentía y entrega son un ejemplo para todos. Se espera que con el esfuerzo incansable de estos héroes sin capa pronto se puedan ver apagadas las llamas que han causado tanto daño al medio ambiente.